¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no soy inventor, sino simplemente alguien que tiene mucha voluntad de hacer cosas, más en mí que realmente me gusta hacer cosas nuevas. Nacho, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, dirigiendo, en tu nueva faceta de director, ¿no? Sí, sí. Además, descubriendo las distintas maneras que tienen de actuar los actores y las maneras diferentes que tienen de irse integrando el uno con el otro. Yo soy un público estupejo. No, ella se rió porque en ese momento... Bueno, déjalo, si no quiere contar de Estado. Pero cómo no puede estar, por lo menos. Pero si es el único, el porca se salió bien. Yo quiero evitar un mal momento. Frank Rodríguez, la verdad que una gran interpretación en los... Los hombres no mienten. No, mienten, sí. Pero no saben... Lo que quiere decir ahora, creo que la traducción es que... No saben mentir. No saben mentir. Es divertido el susto de tu personaje. Sí, es medio triste igual, ¿no? Yo creo que trabajarlo desde la tristeza, desde el dolor de un tipo abandonado y además traicionado por su mejor amigo, tiene que ver con la historia y lo trabajamos en serio. Cuando te llamé, me atendiste también, distante, con la voz ahogada. Yo en ese momento tuve una aterradora revelación, Pablo. No, esta es una obra que... Fue muy galán en la obra igual. Sí, sí. Por suerte, generalmente los galanes son unos bodrios, ¿no? O sea, los personajes de galán son unos plomos que no tienen nada, ¿no? O sea, son aburridos. Pero por suerte este tipo es un tipo muy vueltero, muy complejo. Más real, de verdad. Claro, más real. Porque como vos decís, es un tipo jodido y encantador a la vez. A brindar por vos, por mí, por nosotros y por... Guau, olvidate. Adriana Dacilu. Ay, qué lindo, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Está divina, estás excelente de arriba del escenario, no solo como actriz, físicamente. ¿Viste? Estás una maravilla. Es lo que tiene, no nada. Es mejor, es mejor que nunca. Me separé. ¿Estás en pareja? No. ¿Sola? ¿Pero en busca o si aparece alguien? Bueno, en fin, después te cuento. ¿Alguna vez te pasó vivir lo que viví tu personaje en la vida real? Siempre alguna cosa te pasa. Sí, alguna cosa te pasa. No, con 12. Claro, claro. Pero siempre alguna cosa te pasa, algún desengaño te pasa, ¿no? ¿Pero fuiste infiel vos alguna vez? No, no te puedo contar eso, jamás. ¿No? 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 ¿Por qué? ¿No te das cuenta? No, sí, claro. No, 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 no. Es muy difícil. Tan infeliz era ella que... Yo te engañé con 12 mujeres. Sí. ¿Y vos me engañaste solo con una? Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Que lo que me estás diciendo es muy fuerte y no te das cuenta lo que significa. ¿Qué significa? Muchísimo. Ah, ¿perdó? Él, muchísimo. ¿Uno es muchísimo? Uno, Silvia, es una barbaridad de uno. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Marcel? Bien, por suerte. Bueno, qué linda obra que están presentando acá en el notariado. La verdad que sí, es una comedia muy fresca con un texto bastante, muy inteligente y bueno, este, y muy divertida además y con tres actorazos. ¿Así que te vinieron más nombres a la cabeza, querido? Por supuesto que me vinieron, pero tampoco los vas a reconocer, ¿eh? ¿Y el nombre de qué que tome? Que me perdí algo. De las mujeres con las cuales Pablo me engañó desde que nos casamos. ¿En serio? Sí. Confesé que la engañé con doce. ¿Doce? ¿Doce? Pero vos sabés que para Pablo es una cifra irrisoria, ¿eh? ¿En serio? No, con Leo sí, con Adriana nunca había laburado y con Nacho menos. Es un placer, fue fiesta. Yo te he contado chistes mucho mejores y ni siquiera te has reído. Vos no sabés hacer chistes, Pablo, es tan malo. Yo lo conté, lo que se reía es ella. ¿Quién, Silvia? Yo creo que en realidad, más allá de querer acusar al amigo o culpabilizarlo, si quiere limpiar él. Claro, porque vos también tenés el culo sucio. Silvia estuvo con muchos menos. No me digas. ¿Querés saber cuántos? ¿Y si querés decirme no? Sí, si no, Silvia. Hablábamos antes de empezar la función que yo traté durante todo el tiempo de ensayos de que les pasara a ellos todo lo que quiero que me pase a mí cuando alguien me dirige, ¿no? Guiar, encauzar, ver desde afuera lo que obviamente vos como actor no ves. Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, pero qué linda que está, me encantó. ¿No es que no estaba ella? Volvió. ¿Vos te das cuenta cuando un hombre miente? Sí, los hombres cuando mienten vienen con un luminoso acá que dice, yo mentí. Pero las mujeres no, somos más astutas para eso, ¿sabés? ¿La mujer miente mejor? La mujer miente mejor, el hombre no. Y viste que la mentira que se habla acá, ¿no? De la mentira, en la intimidad, que ustedes cuando van a mentir, no pueden, no tienen manera. Nosotras sí, nosotras tenemos manera de actuarla, de no sé qué, pero ustedes, negativo. Yo traigo una sexóloga que me decía que el hombre cree que va más vivo que la mujer y que la mujer no lo engaña. Y la mujer, sin embargo, es más infiel que el hombre. Dicen que sí, dicen que sí, lo que pasa es que se nota menos. Gordo, ¿qué diferencia habría? Es que si yo lo conozco, él me conoce. O sea, ¿qué es decir? Que ese tipo no solo se acostó con una mujer como vos, sino que además invadió mi territorio. Ah, pero mirá, el marido no habla como esposo herido, habla como el propietario de una finca al cual un extraño ha hecho allanamiento de morada. ¿Quién estuvo en la platea fue Claudia Fernández? ¿Claudia Fernández? Ah, qué suerte que vino. Sí, vino. Y me parece bien. El tipo llega y se raja en la boca. Tranquila, señora, todo está bajo control, tranquila. La mujer, no, 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 no. Y el tipo se enoja y dice, tranquila, pa, 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 cálmese. Se calma la mujer. Sí. Y le dice, señora, tranquila, su marido está vivo. Su marido está bien. Señora, su marido de la mitad para arriba está intacto. Es una obra muy elegida, es hecha por un francés, que ha tenido un buen, digamos, resultado en México también. Canta cuando ponés cara de ganso. No sé, no sé, no sé. Menene, yo hasta con los ojos cerrados te veo venir. Ya sé cómo me estás mintiendo algo. Yo me entiendo. ¿Por cuánto tiempo va a estar en el notariado? Y bueno, por lo menos hasta noviembre seguro. Ajá. ¿Algún otro proyecto inmediato que tengan acá en el teatro? Bueno, sí, estrenamos en horario vespertino Nostalgeses, que es un musical de tango. Qué bueno. Y seguimos con Arráncame la vida, que es un musical de boleros. Y bueno, y está, y ahí esté, los hombres no mienten. A ver, Clavio, vos tuviste una aventura. Fue una aventura. Una aventura es igual a algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? A un tiempo. ¿Cuánto? No, 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 no estoy haciendo una nota en una agenda. ¿Mes? Claro, no, lo llevo en una agenda. ¿Puede ser? ¿Siete? No lo tengo en el centro. Ocho meses. Bueno, ocho meses, si querés. Ocho meses. Bueno, está así. ¿No? Nueve, diez. Ya está. Bueno, está nueve. ¿Quién es nueve? Perfecto, nueve. ¿Te gusta nueve? ¡Ven! 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 Internacional 2013, por supuesto, disfrutando de Hendrix Music Bar, una excelente propuesta gastronómica y cultural que podés disfrutar de miércoles a domingos y además, como siempre, recordarte que todos los viernes a partir de la una de la mañana, Hendrix se transforma en Hendrix Dance, así que te invitamos a vivir esta nueva experiencia. Asistimos con mucho más del programa y como les había adelantado, vamos a compartir la segunda parte de Los Hombres No Mienten desde el Teatro Notariado. ¡Suscríbete al canal! Cuando viste la obra, te sentiste identificado con los personajes, te pasó algo de... ¿Por qué te voy a decir sí? ¿Tanto te preocupa que mi conducta no haya sido intachable todo este tiempo, no? Yo me pregunto, ¿no será que la tuya tan poco lo fue? Para mí es la vida misma, la vida misma. Yo me imaginaba eso en la vida de las personas. Y todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen arriba del escenario, no hacen como que hacen. Entonces no lo volviste a ver más. Bueno, sí. ¿Pero cómo fue que lo viste si ya no saben no? De otra manera, gordo. ¿Cómo amigos? Basta, basta, ya está, basta, basta. Cortala, cortala, cortala. ¿Quién es él? No sabe, no contesta. ¿Te pasó en la vida real una situación así? No, no, no. Y ya aprendí, no hay que hacerlo. Lo que hacen en la primera parte de la obra, no lo hagan en sus casas. Después de asegurar, no hay que hacerlo. Si vos sabés que yo ya sé cómo sos vos, no te voy a juzgar, no te voy a decir nada. Dame un número. ¿Número de qué? Decime cuántas. No. ¿Me vas a decir? Bueno, está bien. Si vos me preguntás lo que me preguntás, entonces yo tengo derecho a preguntarte exactamente lo mismo. Así que solo si vos me respondés, yo te respondo. ¿En la vida real te pasó vivir lo que le pasa a tu personaje? Sí, me pasé. ¿Y? ¿Cómo resultó? Es horrible. Es horrible. Es espantoso. Claro, yo no... ¿Tuvieron que confesar vos o tuvieron que confesar? No, me confesaron. Y yo me mandé una parecida también. Hace mucho, yo tengo 50 años, hace mucho. Y me dio mucha vergüenza. Es un momento que te duele mucho. ¿Por qué te sentiste identificado? Cuando la leí ahora, digo... Yo lo llamé a Nacho y le dije, ¿por qué me das esto? ¿Sabés algo? Claro. Me dijo, no, no, no. Ah, pero me toca. Me toca y me siento parte de ese conflicto por ambos lados. Por ser víctima y por ser víctima. Eh, perdón, Silvia, no me voy a comer porque no está así. Se fue. ¿Cómo se fue? Parecés decepcionado, ¿no? Y bueno, me invita a cenar y se va, no entiendo. Se nota también que el personaje lo vivís intensamente y muy real, como muy natural. O sea, no está sobreactuado en ningún sentido. Qué suerte que me decís eso, porque vos sabés que en el teatro es como un gran desafío, ¿no? Hay que reconocerme la modestia. ¿Modestia o para qué? De aguantarme las ganas de cortarte la cabeza. No, 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 no. Para, 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 amnistía general, vos lo declaraste. Así que bueno, ahora me voy callando la boca. Trabajar con Adriana, obviamente, que en teatro ya lo han hecho, y también en televisión. Te sentís contento de volver a estar con ella de alguna forma, ¿no? Claro, verla todos los días. Sí, 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 de hecho nos seguimos viendo con Sarita y los tres nos juntamos, así. Todos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas, los hombres no mienten. Felicitaciones, Nacho. Muchas gracias. ¿Sos enamoradiza? Yo... ¿Te gusta estar enamorada? A mí me gusta, sí, a mí me gusta. Yo no soy mujer así de... No, ya lo sé. Del, no, del tachango bison, no. Sí, me ha salido mi defensa. ¿Y qué? Sí, salió mi defensa. No, no salió tu defensa. No, 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 eso no. Pero yo dije, una persona, si una mujer con clase, esa mujer que tiene esas formas de ser tan interesante, no puede haber elegido a un tarado como marido. Toda la gente que viene seguramente con cualquiera de los tres personajes se van a sentir identificados, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Hay como un quiño del espectador. Yo creo que sí, que la gente se va a sentir identificada con alguno de ellos y creo que a alguno de ellos le puede haber pasado lo que pasa acá. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por estar. Yo te confieso una cosa, así entre vos, para mí vos, vos sos la persona con la cual yo me puedo liberar. No, no, liberar te liberaste, ya me de cuenta cómo hablaste. Seguimos buscando obras porque las obras estas cuesta conseguirla, no son, realmente son bastante caras. Acabamos de comprar la jaula de las locas de nuevo. Todo está hecho entre nosotros, como es nuestra forma de hacer, como en el trabajo hacemos lo mismo, lo hacemos lo hacemos en equipo, lo hacemos con gente nuestra. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por venir. No, por favor. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.